Decenas de personas llegaron este jueves a dejar sus currículos en la recepción de ofertas del Instituto Costarricense de Electricidad para el proyecto de mejoramiento de la subestación ubicada en Los Chiles. Solicitaron para puestos de artesanías, auxiliar de artesano, peón, electricista de montaje, auxiliar de electricista, inspector de producción y costos, despachador de almacén, misceláneos, auxiliar de gestión ambiental, conductor de vehículos y otros. Bueno, me lo pasó una amiga a través de WhatsApp y venimos a probar suerte, dice que para un proyecto supuestamente. Vemos muchísima gente hoy, ¿considera que eso significa que hay mucha falta de empleo en el cartón? Bastante, actualmente ahorita el desempleo en el país está bastante faltante de trabajo. Venimos a probar suerte y necesitamos más empleo en Pérez de León, como fuentes de trabajo, no sé, compañías que vengan a ofrecer más trabajo, sería conveniente. ¿A esperar a ver qué pasa entonces? Si Dios quiere, a esperar. Desde las cuatro y media. ¿De la mañana? Sí. Bueno, ¿y se esperaba tanta gente acá? Jamás ni nunca, pensé que iba a ser la primera más bien. ¿Se sorprendió entonces? Demasiado, demasiadas personas para ser tan temprano, demasiado. Se nota que hay mucha falta de empleo en Pérez de León porque yo jamás me esperaba. Y me han dicho que eso ya da la vuelta, ya. Es una exageración de personas lo que hay. Esperándolo mejor. Desde las cinco de la mañana. Y vengo aquí a misceláneo a ver qué sale. ¿Esperaba tantas personas hoy aquí? No, para nada. Demasiada gente hay hoy. Bueno, pero eso es cuestión de suerte también. Sí, también. Que no compro el boleto, no ganan la lotería. Esperar. Llegué con mi esposo a las cinco. Y sí, mucha gente. Bueno, es mi primera vez que vengo a solicitar trabajo. Nunca se imaginó que llegara tantísimas personas. Siempre me dijeron, me digas temprano porque siempre es lleno. Pero ahora yendo ahí para atrás es demasiada gente. Las ofertas son temporales, es decir, serán empleos por unos ocho meses. Se ocuparían alrededor de 70 personas. Bueno, primero porque es importante darle oportunidad a la gente que especialmente que es de la zona, ¿verdad? Entonces, se invita al pueblo, ¿verdad? A que forme parte del proceso de reclutamiento que tenemos, ¿verdad? Para buscar entre los oferentes, ¿verdad? No esperábamos que fueran tantos, pero en buena hora, ¿verdad? Nos podemos llevar su información y para futuros proyectos que puedan surgir de la misma corporación se podrían facilitar la información a otros compañeros. Para este proceso se cuenta con el personal del ICE que está recogiendo la información. Tenemos ingenieros acá que nos están colaborando de una vez con el proceso de entrevista, ¿verdad? Para agilizar lo más que se pueda. Nosotros nos llevamos los datos de la oferta de servicios junto con los resultados que los ingenieros tengan en las entrevistas y en cierto lapso, de acuerdo a cuando ya nos den todo el visto bueno para empezar la obra, entonces ya se podría estar llamando al personal que se va a contratar para dicho proyecto. La intención es que los trabajos comiencen a finales de mayo. Mañana estarán recibiendo ofertas desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias!